pero esta es una situación que está sucediendo así como también quiero que tengan claro que hay personas que le están pasando se volvió a ir a la luz no puede ser buenos días amigos aquí amanecemos sin luz desde ayer a las 4 de la tarde no tenemos electricidad y ya son como las que las que son las 7 puntilla de la mañana y no ha llegado la luz y cosa extraña amigos cada vez que se va a la luz se va a la señal la señal eso es inmediato se va a la luz se va a la señal quedamos incomunicados sin luz me quería planchar mis super cabellos hoy pero no se va a poder voy a tener que andar así con mis cabellos al 100% natural no ha llegado la luz no hay luz no hay luz no hay luz y me quedaré con mis cabellos sin planchar tampoco hay agua no no sale nada no sale aguita entonces sin luz sin señal sin agua que vamos a hacer ya nosotros estamos prevenidos con esto del agua menos mal que llovió mira estamos agarrando recolectando agua de lluvia agüita de lluvia ya sabemos que esta situación siempre se repite entonces decidimos que como estamos en temporada de lluvia recolectamos agüita de esto y bueno para algunas cosas nos sirve esta agüita que recolectamos de la lluvia mira la mata de uva la mata de uva donde hay un gajito de uva ah mira que lluvia que lluvia que lluvia que vamos a agarrar una agua de estas vamos a ponerlas vamos a agarrar una de estas uvas para comérmelas esta tiene pero no llego no llega necesito crecer un poquito más aquí también estamos recolectando el agua de chubia pero aquí se agarró está poquito pero esto había agarrado hay hemos entrado al baño a la oscuridad aquí está el agua vamos a lavar la carita con esta agua de lluvia hay gente que no le gusta esta agua de lluvia pero ya esto es lo que nos queda así que íbamos a lavarnos la cara esta agua lluvia es súper babosa de verdad que cuesta mucho sacarse el jabón pero es lo que hay y vamos a darle con todo ya no no sé qué vamos a comer hoy amigos o sea hay pero que lo que hay no me apetece mucho aquí está la despensa se lo voy a mostrar aquí está la despensa este político de harina de maíz tenemos arroz hoy allí hay más arroz con un poquito de harina de trigo de hecho arroz arroz por ejemplo entonces pero bueno si hay pero el asunto es con que vamos a acompañar eso me voy a estar congelando y lo que hay lo que hay es esto que compré ayer clavacín como se llama esto se ver en jena y un pedazo de plátano que tengo por aquí entonces eso es lo que hay para acompañar lo que tengo ahí y no sé para que un paso de aguacate que dejeje también aquí hay un pedacito de aguacate que me quedo de ayer yo creo que va a ser arepa con aguacate pero por lo menos hay algo que comer hay algo que comer cocinemos, 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 cocinemos entonces hasta la arepita esperando hasta la arepita vamos a comer una rica arepita con aguacate alguien ya comió amigos gracias a dios hemos desayunado y algo que pasa muy común es que uno termina de comer y automáticamente ya está pensando que voy a comer después porque por ejemplo en mi caso hay pasta arroz pero no hay con que acompañarlo entonces y si hay con que acompañarlo a veces no tiene el arroz de la pasta esto es algo que es muy común en muchos hogares venezolanos no solamente aquí yo hoy sino que algo muy común entonces bueno veremos que vamos a comer más tarde esperemos que la luz llegue temprano porque sin luz no puedo trabajar no puedo prender la computadora entonces estoy aquí yo sola aburrida sin señal sin nadie con quien hablar sin agua bueno con agua y lluvia creo que me pondré a hacer oficios quería salir pero no sé no sé si salga o que porque de verdad que con el cabello así no me gusta salir me toca andar así porque de lo contrario los zancudos hacen fiesta conmigo me solté el cabello porque ustedes merecen verme presentable estaba pensando que bueno por lo menos esta vez tengo gas la semana pasada dure cuatro días sin gas tenía como cocinar pero de verdad que bueno por lo menos esta vez tengo gas aunque no tenga energía eléctrica aunque no haya agua aunque no haya señal y de verdad desde que comenzó toda esta situación de declive del país es bastante difícil que uno esté como cariño como para tener todo bien como antes más sin embargo uno trata de que la situación del efecto de uno no estresar se debe llevar todo con calma de verdad que si hemos tenido que cultivar la paciencia hemos tenido que aprender a controlar el estrés a manejar el estrés porque de lo contrario uno no adquirida algo estaba pensando que de verdad me parece bastante extraño que llevemos tantas horas consecutivas sin electricidad si habíamos estado presentando cortes de luz pero que si de tres a cuatro horas más no más de 12 horas corrido sea la luz se fue ayer a las 4 de la tarde y ya son que las 8 y 45 ya van a ser las 9 y la luz todavía no ha llegado estamos sin señal sin nada entonces de verdad sí como que me estoy comenzando a asustar no sé qué estará pasando qué habrá pasado y además no no tengo cómo saber qué pasó en tancias bueno así estamos por el momento no lo voy a mentir me estoy comenzando a estresar 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 puesto que no dormí bien anoche entonces está todo esto tengo cosas que hacer uno tiene un cronograma de cosas por realizar durante el día y entonces pasan estas cosas que descontrolan a uno que no no tenía previstas entonces a veces sí es difícil que uno no se despegue pero respiro me calmo todo va a estar bien todo va a estar bien la luz va a llegar hoy la luz va a llegar hoy creo que sí creo que sí esperemos noti marivella les continuará informando cómo va todo esto acaba de llegar la luz al fin son las 11 de la mañana y acaba de llegar la luz está organizando aquí todo el estudio marivella omar mi cuarto y encontré ropa para aquí y ropa ropa que tengo pensado regalar porque ya siento que esa ropa no va conmigo siento que esa ropa ya no me representa y pues ya no lo puedo seguir teniendo conmigo bueno voy a seguir limpiando haciendo de marisienta amigos yo me había planchado mi cabello me había arreglado me ha puesto presentable estaba preparándome para grabarles el vídeo de despedida y se volvió a ir la luz no sabemos a qué hora llegará por lo menos todavía hay señal tengo señal hay señal no se ha ido la señal así que hay altas probabilidades de que la luz llegue rápido pero verdad que me dio muchísima risa porque yo me estaba arreglando estaba instalada estaba cuadrando las luces la iluminación para que este vídeo terminara súper bien y resulta que se volvió a ir la luz bueno duramos desde las 11 hasta ahorita que son las 6.57 prácticamente las 7 de la noche entonces le voy a contar qué pasó en todo ese trayecto de tiempo me puse a hacer mis cosas hice mi comidita me puse a adelantar unos trabajillos que tenía para ir pendiente y me dio chance de de revisar las redes sociales de informarme sobre qué está pasando por aquí y me enteré que este fue un apagón nacional lamentablemente este es el quinto el quinto apagón nacional que tenemos en venezuela durante este año 2019 parece que este amigos va a ser un cuento de nunca acabar en venezuela parece que esto cada vez se está intensificando cada vez más más y más y más y más así es y si es un poquito difícil vivir con estos cortes que nadie sabe en qué momento se van a dar con todos estos apagones de verdad que es una situación bastante lamentable bueno les quería comentar que tengo hambre yo comí como a las yo comía las 12 ya son las 7 tengo mucha hambre pero de verdad es que no querido comer porque es no hay de verdad que es bastante desagradable comer lo que hay y no lo que uno quiere aunque de verdad estoy muy agradecida porque hay personas que realmente yo sé que no tienen no tienen ni siquiera para comerse un arroz solo o como yo comí en el almuerzo un arroz con plátano y es bastante curioso todo esto de que lo que tú tengas para comerse no sea la gran cosa pero que de verdad represente un lujo porque un kilo de arroz representa una gran inversión considerando el salario que se le venga en venezuela entonces sí de verdad es bastante chistoso divertido vamos a llamarlo de esa forma tener que lo poco que comes que sea un lujo están llamando a mí quién es volvió la luz amigos por lo menos volvió rápido ahora sí voy a poder hacer mi despedida bien presentable iluminada muy bien entonces amigos lo que les estaba contando de verdad que toda esta situación de la luz nos tiene bastante mal como todo lo que está pasando en el país siempre se me va el gallo como todo lo que pasa en el país entonces tratamos de hacer cosas de distraernos para que esta situación no nos afeite pero esta es una situación que está sucediendo así como también quiero que tengan claro que hay personas que la están pasando se volvió a ir la luz no puede ser déjeme prender el flash porque de verdad que no me veo hay de verdad que de una manera de gallo se volvió a ir la luz vamos a ver si hay señal si hay señal quiere decir que viene rápido posiblemente hay unas fallas por ahí pero que 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 bueno menos mal que se ve donde estaba grabando ustedes vienen que la cosa es en serio que esto es una guachapita va y viene va y viene va y viene va y viene vamos a ver si vuelve otra vez la luz esta guachapita pero bueno amigos voy a seguir aquí esperando estoy yo sola espero que esta noche si venga la luz porque la verdad que me da miedo estar yo sola y con estos apagones pero bueno espero que este vídeo les haya encantado que se suscriban al canal que lo compartan con sus amigos para que vean cómo es esto de la luz aquí en venezuela cómo es un día aquí en venezuela con respecto a esto de la electricidad bueno se suscriban los que no lo han hecho suscríbanse activen la campanita denle like compartan este vídeo y nos vemos en la próxima y esperemos que la próxima haya luz no quería comer pero voy a comer porque la luz todavía no ha llegado parece que esto va a ser otra noche larga entonces voy a comer